Mario, te escuchamos. Que la otra, estoy hablando de Vicky, de Mili, de Lili, que nos están escuchando y nos piden un tema, esto es para Dieguito más que nada, el protagonista, yo sinceramente no tengo la menor idea de que se trata el tema, pero bueno, el protagonista, un pedido muy especial para Dieguito, ¿te parece? Pero dale. Bueno, bueno, bueno. Pedile, pedile, pedile para las tres chicas. El protagonista, un beso muy grande para Vicky, para Mili, para Lili, que están, no sé si tengo entendido, imagino que nos están compartiendo el match, que nada más, que nos están escuchando a FM94.9. Bueno, sabemos que este fin de semana fue el Día del Niño. Bueno, no hay ninguna novedad, no es el último momento, pero bueno, una de tantas instituciones que acá en Pilar han hecho actividades, obviamente, respetando más que nunca el tema de los protocolos de seguridad, por sobre todas las cosas, el tema del distanciamiento. Estamos hablando acá, en la localidad de Manuel Alberti, la asociación civil, la gringa, que ahora, obviamente, está todo parado, pero ellos, es una institución muy tradicional, que hacen cursos, talleres, tienen actividades deportivas, tienen baile, incluso para las mamás, que es difícil que ellas puedan encontrar un ámbito, justamente, para poder hacer gimnasia. Y, bueno, en este caso, obviamente, está todo parado, porque nada puede ser presencial, pero ellos, siempre, todos los días del niño, lo hacen en el sector del boulevard, digamos, muy cercano a metros nada más de la estación, un sector muy amplio, pero, en este caso, decidieron hacerlo en su propio, en su propia sede, acá sobre calle Santa María, a metros nada más de Avenida Yrigoyen. Y, bueno, acá, junto a Gladys Gómez, que es la gran referente, justamente, de la asociación civil, la gringa, como todo el mundo conoce, es la hija, justamente, de la señora Luisa González, que, bueno, lamentablemente, no la tenemos, por lo menos físicamente, acá con nosotros, ¿no?, más allá que siempre está en nuestro recuerdo. Bueno, ella es la hija, decíamos Gladys Gómez, que seguramente te va a comentar con lujo detalles, la cantidad, te va a sorprender, el número de facturas que hubo en la distribución, bueno, hubo chocolatada, hubo regalos también, así que esto y mucho más, seguramente vas a poder compartir con Gladys, ¿se parece? Pero, ¿cómo no?, vamos a decirlo. Bueno, ahí te está escuchando, Claudio. ¿Qué tal, Gladys? Qué gusto escucharla. Hola, buenos días. Bueno, dicen que hubo una movida grande por el tema del Día del Niño, ¿no?, confírmeme esto. Sí, así fue, bueno, todos los años, todos los años se realiza el Día del Niño junto a otras instituciones en el boulevard y, aparte, también hacemos una en nuestra sede, siempre repartiendo gran cantidad de facturas, chocolatadas y juguetes y eso. Este año lo tuvimos que hacer en nuestra sede, el que fue gran magnitud, en total 1.500, 1.700 facturas se repartieron y entre juguetes, golosinas, bolsitas, tratando de mantener el protocolo, que los papás se acerquen en distintos horarios o era al paso. Este año le pusimos chocolatadas y facturas al paso. Tratamos de descongestionar un poco tanto el COVID, entonces le pusimos facturas y chocolatadas al paso. Bien, ahora, gran tarea, no pequeña, gran tarea la de mantener un protocolo con chicos el Día del Niño. ¿Cómo hicieron? En realidad fueron muy pocos los niños que se acercaron, solamente los que eran al paso, los que iban pasando con sus papás a hacer las compras, ya que estamos muy cerca de la Yrigoyen. Pero en sí, los papás venían con su alcohol en gel, con su tapabocas, o sea, como que están muy, los vecinos están muy conscientes de la situación y, bueno, el distanciamiento se respeta, tratamos de hacer. Y este año solo trabajamos la familia, la gente de la casa en sí, no nos juntamos con colaboradores, no hubo gente de otros lugares que siempre nos vayan a ayudar, este año fue solo la familia. Bueno, y a propósito de familia, ¿cuántos integrantes pudieron colaborar? En nuestra familia es numerosa, pero en sí solamente participaron siete, entre siete personas hicimos todos los preparativos. Bueno, ¿qué otro tipo de actividades se están desarrollando, además de esta tan agradable y tan auspiciosa como es celebrar el Día del Niño? Sí, es una celebración esperada todos los años, en lo personal y en lo familiar es lo más esperado, junto con el Día de la Madre. Bueno, aparte de esas actividades, cuando todo funciona normalmente, contamos con talleres, talleres de participación de niños, tenemos arteterapia, después tenemos taller de baile, también hay un momento de zumba para las madres, muchas de ellas vienen con sus hijos, varias cosas, o sea, también solemos realizar lo que nosotros le pusimos, tenemos peatonal social, ferias barriales, donde trabajamos con emprendedores locales y vecinos, siempre tratando de promover el emprendedurismo, lo social, la busca del mango propio. Claro. Las actividades de baile, de zumba, mencionó usted recién, ¿se están desarrollando en estos momentos con correspondiente protocolo o están suspendidas? No, no, todo está suspendido en sí porque en nuestra sede tenemos a nuestro sobrino que tiene leucemia, entonces directamente esas actividades han parado hasta que no todo vuelva a la normalidad, no se puede. Bueno, le hago la última, ya le agradezco su gentileza. Gracias a usted también. Son un montón de actividades que se sostienen prácticamente todo el año, salvo esto que está pasando por una circunstancia de fuerza mayor, como todo esto de la pandemia, ¿no? ¿Cómo hacen para, dicho sea de paso, sostener todas estas actividades en materia de recursos? La gente participa, dona, lo de la fiesta del Día del Niño, por ejemplo, ¿cómo lo hicieron? Las actividades anuales, las que tenemos realizadas, tienen una cuota social mínima, que es a mérito de lo que puedan los integrantes de la comisión. Después, lo demás ya te dije, lo de las ferias barriales, las ferias peatonales, esas cosas es lo que nos genera un sustento económico. Después, después también tenemos un emprendimiento familiar que es conocido ya hace mucho tiempo, que es panadería El Pan Perito, que se inició con el pan social. Hoy, sí, una parte de la familia sigue manteniendo el emprendimiento y se sigue vendiendo el pan social. Son dos kilos de pan a 100 pesos, o sea que eso también es la ayuda económica con la que contamos. Dos kilos de pan a 100 pesos. Exacto, sí. Bueno, ¿y eso es todos los días? Sí, 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 todos los días, el local está abierto. Esas también, o sea, tengamos en cuenta que es un emprendimiento familiar, que no hay cargas familiares que declarar y por ese motivo podemos vender a este precio, ¿no? Correcto, está claro. Que quede claro eso, por favor. Gladys, le enviamos un saludo y bueno, el reconocimiento de todos nosotros por la tarea que realizan todos los días. Este año también, bueno, lo del día niño que me quería saber cómo juntamos las cosas. A ver. Bueno, todos los años recibimos donaciones de gente que nos ayuda todos los años, gracias a Dios. Este año hicimos, tratamos de hacer, de trabajar en red con otras instituciones. Recibimos mucha ayuda por lo que está pasando, ¿no? Que nos ayudamos mutuamente. También tenemos en Alberti la Biblioteca Puma. Con la Biblioteca Puma pudimos comprar algunos libros a modo económico y así tener para donar también libros, cosas para escribir. También recibimos un poco de regalos que vinieron de parte de la municipalidad, con los finas y eso que trajeron los comerciantes. Al ser una institución que lo hace todos los años, como que, o sea, siempre tenemos la ayuda de todos lados. Gracias a Dios, eso no nos falta. Gladys, un saludo y que tenga una buena jornada. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias por la nata. Chao. Bueno, ahí me estoy acomodando nuevamente los auriculares. Para cerrar, justamente ahora, Claudio, bueno, voy a... Más allá de este emprendimiento familiar, como bien decía Gladys, estamos hablando, repito, acá en Manuel Alberti, la Asociación Civil de la Gringa, una de las instituciones más activas que tiene la comunidad. Bueno, ella, Gladys, que ha hecho una pequeña síntesis de las mismas. Para cerrar, Claudio, tres cositas muy breves. Una de ellas, me estoy dirigiendo para chequear la información que nos llegó. La fuente es confiable, pero me voy a acercar para chequear lo del Banco Provincia y en Delviso, por un supuesto caso de COVID positivo. Está cerrado el banco. Sí, tengo entendido, la fuente que me lo alcanzó es confiable, pero yo por las dudas me voy a acercar hasta allá automáticamente. Bueno, por otro lado, anoche me acaban de confirmar, de confirmar que está intervenido acá en la zona también el Club 25 de Mayo, el club más importante de la zona. ¿Por qué? Porque, digamos, el proceso de papel de lío, tengo entendido que se comenzó ya hace un tiempo importante. Ahora, supuestamente, han tomado medidas más estrictas. Ahora todo depende, está en manos de las relaciones para la comunidad, en donde, para hablar, para ayudar a esta habilitación definitiva, supuestamente se han conformado tres grupos, bueno, los ex-dirigentes, también, bueno, representantes del fútbol, que es la parte más activa, y también han sumado a tres dirigentes fundadores. En esas tres patas, supuestamente, Relaciones para la Comunidad de la Municipalidad se va a apoyar para la normalización definitiva del Club 25 de Mayo. Bien, ¿quién sería el interventor o interventor en este caso? Supuestamente, después te voy a alcanzar bien los nombres, supuestamente un fundador, una persona mayor, obviamente, si hablamos de fundadores, hay muchos que lamentablemente ya físicamente no están con nosotros, después te voy a hacer una lista más prolija. Y para cerrar, ya comenzamos las gestiones, estuvo muy, las mañanas nuestras son, así como las suyas, bastante intensas, ya comenzamos las gestiones para contactarnos, como mínimo, con la mamá, con la mamá, en este caso, este robo que lamentablemente se hizo viral, ocurrió aquí en la zona del chiquito, que justamente su familia, por el día del niño, le había regalado una bicicleta, que para él era un sueño, obviamente, lo primero que hizo el chiquito fue salir a pasear, fue víctima de un robo, fue un caso que en las redes sociales se viralizó de una manera increíble, la de ayer, vamos a hacer el esfuerzo de la gestión como para comunicarnos en un principio con la mamá, para ver si la podemos sacar en el día de mañana, pero tomalo como te lo digo, cuando uno no depende del 100% de nosotros, ¿qué edad tenía el chiquito? ¿qué edad tiene el chiquito? Supuestamente tengo entendido, una vecina lo vio, me lo comentó, supuestamente ella cree, cree que puede tener 10 o 12 años, pero bueno, es a confirmar, por favor, que no se malinterprete lo que diga, así que vamos a hacer todo lo posible para contactarnos con nuestra familia para el día de mañana, Mario nos reencontramos, muchas gracias, que tengan un lindo día, el día está hermoso, veremos mañana con 10 grados menos a esta misma hora, opa, un abrazo para todos,